Monterrey, NL 21 de mayo de 2018, el estímulo fiscal para el impuestos especial a producción y servicios IEPS, aplicado a gasolinas y diésel ligó 5 semanas de incremento y registró un máximo esta semana. El monto del estímulo fiscal para los consumidores de gasolina regular será de 3,22 pesos, es decir, 70,1% de los 4,59 pesos por litro del IEPS que debería pagar, según el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación. Para la gasolina premium con igual o más de 92 octanos el apoyo es del 52,5%, es decir, 2,03 pesos por litro. Foto, Excelsior con datos de la SHCP, CRE y Petrointelligence. El diésel contará con un estímulo de 3,33 pesos por litro, que es 66,01% del impuesto total. En el caso de la gasolina regular y premium los estímulos subieron 8,56 y 10,03 puntos porcentuales, en cada caso, respecto a la semana previa, el segundo mayor aumento en lo que va del año y superado por el anunciado del 23 de marzo. El aumento de 58,1% a 66,01% en el estímulo del diésel es el mayor en lo que va del año. Foto, Excelsior con datos de la SHCP, CRE y Petrointelligence. Los estímulos fiscales aplicados al IEPS a combustible son la herramienta que la Secretaría de Hacienda utiliza para suavizar los precios que fueron, liberalizados, desde el 30 de noviembre de 2017, el precio de las gasolinas en el mercado al mayoreo en la costa del Golfo, en Houston, Texas utilizado como referencia para establecer. Los precios en México ha acumulado un incremento del 5,8% en el mes y del 34,8% en lo que va del año, según datos de Bloomberg en lo que va del año, Hacienda ha aumentado hasta 106% los estímulos para el IEPS aplicado a gasolinas y diésel. En esta nota, Estímulo Federal Hacienda Gasolina Precio